Y amor, eres tú la luz que alumbra mi caminar, el mundo que contigo piense imaginar. Y ahora que te tengo entre mis brazos, nadie nos puede separar. Amor, déjame contarte toda la verdad, sin ti nada me vale, todo me da igual. No quiero que te marches de mi verdad, no quiero volver a... Tu mirada me provoca y me hace soñar, enredarme en tu cama una vez y otra más. Eres tú quien me da la alegría, eres tú quien me devuelve la mía. Amor, caminaré contigo hasta el final de mis días, por ti serías capaz de enloquecer sin medida. Entregarte conmigo y regalarte el amor, que se va a dejar el corazón. Amor, 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 amor.